Las personas que enfrentan a su vejez no esperan que sus cuerpos funcionen sin problemas, sin conflictos, después de 50, 60 años de edad, sin pedir ayuda, sin auxilio, sin reponer ciertas condiciones para disfrutar la vida. Y nos podemos ignorar. Por eso es importante, antes que llegara a 50, 60, tener una revisación permanente, revisar su físico, su salud, todo lo que puede revisar psíquicamente, físicamente para asegurar una vida digna. A veces muchos de nosotros no hacemos. Lamentablemente uno dice no tiene plata, no tiene obra social, no tiene médico, un montón de cosas. Pero en Argentina tiene muchísimas posibilidades de salud pública, un montón de cosas. No abandonemos. Y es lo mismo, ¿no? Por ahí la experiencia está bien, como pasan, como decían, ¿no? Uno a veces dice no valora, no importa. Y lo mismo pasa en un auto, un auto antiguo, por su hermosura, que está pintado, está brillante, todo. Uno dice todo, qué lindo, mucho valor, tiene mucho valor. Es verdad. Nosotros también, nuestra personalidad, tiene mucho valor. Pero no se olvide, si no tiene un mantenimiento constante, la apariencia no sirve para nada. Y muchas veces pasa, ¿no? Vos mirá autos viejos y dice, ¿verdad? Mucho aprecio, pero si no tiene mantenimiento, ¿no? Pulir solo no se ayuda. Si el valor puede subir mucho, si el motor anda bien, tiene su funcionamiento como corresponde. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? A veces nosotros pensamos que todo anda bien, ¿eh? El autocuidado tiene mucho valor también, ¿no? El cuerpo cuidado personalmente es la marca de nuestra madurez, ¿verdad? No se olvide. Como cuidamos nuestro físico, nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestro ser. Es la marca de madurez que nosotros tenemos que tener para asegurar después de 50, 60 años de edad, lo antiguo que tenga mucho valor, los viejos, viejas que tengan mucho valor. Porque de verdad, a veces nosotros gastamos como un auto, ¿verdad? Un auto va a tener que andar, 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 y no se olvide. Alguna parte del motor puede fundir, algunos respuestas necesitan. Pero estamos, ¿eh? Permanentemente atentos y ponen respuestas que corresponden, ¿eh? Si sigue en marcha, el auto vale siempre, ¿eh? Y lo mismo en nuestros cuerpos. No se olvide, llegando a cierta edad, ¿eh? Cierta parte del cuerpo está gastada, ¿eh? ¿Cuántas personas vienen, no? Cartílagos no existen. Una reuma, distrofia muscular, ¿no? Atrosis, un montón de cosas. Pero si cuidamos bien, podemos disfrutar la vida. Entonces, tomelo en conciencia, ¿eh? Tome a su conciencia, cuidar nuestro cuerpo es una obligación. Moral, espiritual, ante Dios, ante nuestra conciencia. Para que el motor, ¿eh? Nuestro cuerpo ande bien, ¿eh? Para que podamos disfrutar la vejez de nuestra vida. Dios nos ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga así tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Libéranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.